Hey monos a todos, bienvenidos a un nuevo video de minecraft Bueno aquí chicos en el modo de juego de tower defenders que hacía un milenio que no subía Y el caso que vale, empezamos como siempre pues a ir a la isla más próxima que tengamos Para intentar lo que viene siendo cogerla y conseguir puntos Vale, a ver, vamos, 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 vale, mis compañeros me siguen Perfectísimo, vale, uy madre mía, aún no se llega, vale, quítate, quítate compañero Quita, quita, madre mía que pesado, vale A ver que hay que conseguir puntos lo más rápido posible What the fuck, que acaba de pasar, no pasa nada, respawneamos, a ver Vamos, 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 reaparecer y vale, respawneamos, va Pero que acaba de pasar ahí, vale, porque han hecho un puente por arriba, vale Pues tenemos esta isla y están viniendo los enemigos a esta Tiramos a este señor, vale, un momento, les atacamos, les atacamos, les atacamos Críticos, 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 vamos, 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 vamos Ojo con estos azules, ojo con estos azules, vale, críticos, madre mía Vaya matanza, vale, conquistamos la isla azul y nos quedamos nosotros que somos los rojos, ¿no? Creo que somos los rojos, vale Mucho, mucho, ojo con los moraditos Hay que ir a intentar quitarles una isla a los moraditos porque... Madre mía, flipas, chaval 500 puntos llevan ya Va, chicos, va, 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 hay que intentar quitarles la isla A ver, vamos por aquí, vamos a coger esta Nosotros tenemos 200, vamos segundos Pero el caso que ellos van mucho, mucho más adelantados que nosotros, vale Empezamos a coger esta isla, creo Vale, vale, empezamos, empezamos a cogerla, vale A ver, eh, tío, no me deja comer What the fuck Vale, va, la tenemos, la tenemos Ahora tenemos 15 puntos por segundo y los moraditos solo tienen 5 Va, 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 ellos tienen 1000 puntos, nosotros 400 Hay que tener cuidado con eso, vale, perfecto Tenemos esta isla controlada Lo que vamos a hacer ahora será dejarla aquí porque aquí no creo que venga nadie Intentar controlar esta, pues, por un buen ratito Esta que tienen aquí los señoritos azules, vale Ahí lo llevas, perfectísimo, ahora se la quitamos a los azules, vale Tenemos 15 puntos por segundo A diferencia de los moraditos que tienen menos, vale Vamos, vamos, hay que tirar a este hombre, hay que tirarlo, hay que tirarlo Vamos, va, compañeros, veniendo a ayudarme Muy buena, muy buena Hay que controlar esta isla y ganarles a los moraditos, eh, vale, vale Fíjate que ya estamos a punto, a punto de empatarles, vale Ojo con este que me va a matar, me mata, vale No pasa nada, pero el caso que gracias a coger esta, esta isla Y quitarles esa a los azules Y coger esa también, estamos a punto de ganarles a los moraditos Porque solo tienen 15 puntos, bueno, 5 puntos por segundo Y nosotros 20, no, 15, 15, ahora Vale, pues volvemos a coger esta isla para nosotros, perfecto A estos hombres hay que matarlo lo más rápido posible, vale Ahí está, con críticos, con críticos, perfectísimo, vale No quiero volver a morir, perfecto, perfecto Vamos, 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 con críticos Ahí lo llevas, muerto, vale 20 puntos por segundo, vale, ya ganamos a los, madre mía Ya ganamos a los moraditos, vale No hay que dejar que vengan por nada al mundo Eh, que no le puedo dar Yo, estaba en tiempo de gracia o algo, seguramente No pasa nada chicos, volvemos a esa isla Hay que intentar combinarla esa lo máximo tiempo posible, vale Fíjate, 20 puntos por segundo 1700, vamos, primeros Vaya remontada que les hemos hecho al equipo Al equipo purple, vale A este críticos, críticos, ya que vamos con el mismo kit Si hacemos críticos podemos ganar, vale Eh, que me van por detrás, lol, madre mía Vale, se muere de la caída, perfecto 20 puntos por segundo, los moraditos 0 Perfecto, ojo que vienen, vale Hacemos por aquí un salto late Y me cae, pero creo que le he dado y lo he tirado, eh Pero madre mía, me he quedado ahí Todo rayado y no sabía que, pero Chicos, esta partida la tenemos nuestra 2300 y tenemos 20 puntos por segundo Porque mira, esa isla no nos la toca nadie Esta tampoco Y esta que tenemos aquí el dominio sobre los azules Tampoco, porque hemos ganado Hemos ganado la primera partida aquí en Tower Defenders Así que nos vamos a la próxima y a ver que pasa chicos Bueno chicos, esta vez nos hemos cambiado de mapa Hemos venido aquí al mapita de True Reef Y el caso que yo creo que este, el que te da la ropa del Full Iron Aunque tengas una espada de madera Creo que es el mejor kit de todos Así que lo que vamos a hacer será Construir en plan adope de power A esta mini construcción Cogerla, empezar a coger puntos Aquí solo somos dos equipos Pero me da igual Y vamos a ir en plan adope de power Con que dominemos una isla más que ellos Vale, me disparaban con flechas Pero no Cogemos esta, vale Ahora la van a coger mis compañeros Pero tranquilos, yo voy a coger esta Ahora en un momentito, vale Ay, madre mía que me caigo, vale Cogemos también esta Ahora vamos a tener dos Una y esta dos Y vamos a intentar dominar Aquella tres, perfectísimo Y por aquí otro puente tal que así Vale, fíjate que los bloques se me regeneran Como siempre hemos hablado Ay, madre mía no he llegado Vale, no pasa nada Somos el equipo azul Puede ser, hay que llegar a 2500 puntos Vale, a ver, reparecer Vale, sí, somos el equipo azul Perfecto Vamos ganando creo Ellos tienen ahora más puntos por segundo, vale Dominamos esta isla Y esta isla no nos la pueden dominar Por nada del mundo Porque es, Johnny tío, que haces tío Lo siento chicos Me he puesto muy nervioso al ver ese hombre Y me he caído Pero bueno 20 puntos por segundo Tien va, tenemos que hacer la misma remontada que antes Vale Esta azul tiene que ser nuestra Sea como sea Porque está súper cerca, vale A este le enchufamos aquí con críticos Ahí lo llevas, ahí lo llevas Perfectísimo muerto Y a esta tiene que ser nuestra también tío Tiene que serlo, tiene que serlo Vale Entramos por aquí Perfectísimo Va a ser nuestra en 0, vale A este hombre donde está Hay que tirarlo Perfecto Al rojo, al rojo Eh tío, creo que tiene salto triple este hombre Es un conejo Vale, pues nada Vamos por aquí Este hombre también tenemos que Tío, 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 tío Como lo consiguen Vale, porque tienen 35 puntos por segundo Y nosotros 0 Lol Pero tío Porque no tenemos esta isla Que está aquí Vale, pues tío Pues también que nos ha salido La primera partida Y esta nos ha salido Súper mal, vale Intentamos car... Eh tío Tío, pero que hace mi equipo tío Donde está Que no viene mi equipo A ayudarme Por favor Madre mía, tío Que esta isla tiene que ser nuestra Vale Esta la vamos a perder, chicos No pasa nada Pero hay que luchar hasta el final, vale Vamos a comer Y vale Resulta que, mira Tienen 30 puntos por segundo Y nosotros 0 Porque yo creo que en mi equipo Somos menos gente Me da a mí la sensación De que en mi equipo Vamos a ser menos gente Y a ver ¿Cómo puede ser que nos quiten esta? Que la tenemos al lado Pero al lado Que digas Madre mía Madre mía, tío Ah, vale Nos acaban de ganar, tío Es que yo creo que de mi equipo Éramos menos gente Y por eso nos dominaban Las que teníamos Al lado de nuestro spawn Mira, éramos 3, creo yo Solo Por eso nos dominaban Pero bueno, nada Ahora vamos a la última Porque, madre mía No pasa nada No siempre se puede ganar Y, ¿qué pasa? Vale Hemos ganado la primera Pero la segunda no ha podido ser Así que Hasta ahora Vale, va, 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 chicos Un nuevo pack han metido aquí en Lo que viene siendo Tower Defenders Creo que hace poquito No los he llamado Dino En caso que Si no lo he subido el primero Es porque no lo sabía Y vale Yo lo que voy a hacer Será ir a esta isla En plan rapidito Vale Porque quiero dominarla Lo antes posible Vale Ahí lo llevas Perfectísimo Y subimos Vale, va Esta va a ser nuestra Ya en 0 coma Luego vamos a ir Vale, como podéis ver Ahora me he cogido El kit del arco Vale, me quito esto Me quito esto Vale, perfecto Esta también quiero que sea nuestra Aunque la está dominando El equipo azul Vale Eh, tío ¿Por qué no se cambia el color? Cámbiate rojo Vale, azul Perfecto, vale Esta va a ser nuestra Estamos dominando Esta también es azul Creo que es el medio No lo sé Vamos a bajar por aquí Esa también la tenemos nuestra Vale Creo que aquí no van a llegar Los rojos lo suficientemente rápido Como para que nos la quiten Pero, pero Confiamos en eso Va A ver Vamos a comer chicos No pasa nada Vale Eh, matamos a este rojo Vale Uy, que grande mi compañero Lol Vale, pues estamos dominando Lo que viene siendo el centro Vale, mira Esta también va a ser nuestra Madre mía 15 puntos por segundo Hay que quitarles la que tienen 5 por segundo los rojos Vale Como puede ser esta Hay que quitársela, eh Yo quiero dejarlos a cero Y nosotros como mínimo 20 y pico Va Va, va, va Chicos, va Hay que quitarles esta isla Vale Eh Lol What Que pasa Que no les puedo What the fuck Eh, que no les puedo dar Subimos, subimos, subimos Eh, que no puedo, que no puedo A ver, eh What the fuck Eh, madre mía, madre mía, madre mía Pero que no les puedo dar Ahora, ahora, ahora Les doy Madre mía Vaya lagazo que acaba de dar esto Niño, vale Nos vamos un momento A ver que no nos maten Porque no tenemos la armadura full iron Recordad Lagazo Madre mía Me he muerto de la caída Que digo Vaya lagazo que acaba de dar esto Vale Eh, que pasa Vale, somos Vale, pues Tenemos 20 puntos por segundo Chicos Hemos dominado una isla Uh, chaval Eh Your spawn is healing No lo entiendo I don't understand nothing I don't understand nothing Vale, pues nada Vale, en el caso Que tenemos en el centro Un montón de puntos En las islas de al lado También las tenemos nuestras Y yo voy a utilizar el arco Porque es para lo que me he cogido ¿No? Vale, vamos Ahí lo llevas Eh, que no les doy Tío Tío Vamos, ahí Oh, lo he matado incluso yo Vale Ahí está también Perfecto Vamos Tío, es que va tan lagueado Ese hombre Que no se le puede dar Vale, me quedan dos flechas A los que vamos a tirar A este señor Y a este señor Vale, vamos, vamos, vamos Les atacamos con la espada Con la espada O Johnny No con el arco Oh, que me quita mucha vida Pero yo que armadura tengo Tío Comemos Vale, no, no Me van a matar Eh, uy Casi escapaba A ver, yo no ¿Qué armadura tenía Tío? Eh, oh, madre mía Qué pocha Bueno, el caso que vamos a ganar la partida Ya casi llegamos a 2.500 puntos Y el caso que Nuevo Que habían metido aquí en Tower Defenders Y vale Este señor se piensa que me va a quitar Lo que viene siendo esto Pero no, muerto Vale Eh, ojo Rejo Vale, no Vale Ah, hemos ganado Hemos ganado Vale, pues hemos ganado las dos primeras La tercera La segunda, perdón Eh, las dos primeras No, la primera y la última La segunda No me he podido por mala suerte Pero bueno, chicos Lo he dicho Aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado este vídeo De Tower Defenders Un nuevo mapa Que el caso que lo he puesto el último Porque no lo había visto Pero bueno No, no lo veía en los cartelitos Yo sé que había uno Pero no lo veía Y... Por eso Pero nada Aquí lo vamos a dejar Dejad un like favorito Si os ha gustado Suscribiros al canal Si no queréis perderos ningún vídeo más Síguidme en Twitter Que lo tenéis siempre abajo en la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós